La ecuación de la recta era, teníamos un punto x0, y0 y un vector director que le vamos a poner, yo le voy a poner de x y de y para definir una recta necesitamos un punto por el que pasa y un vector director que indica la dirección que tiene si el vector director fuera este, la recta es esta y dijimos, hay una primera forma de verlo que era vectorial claro vimos que una forma era la vectorial que era x que era un vector es igual a p más el vector director por t donde t era un parámetro que podría valer cualquier número entero digo entero real y luego la desarrollamos y dijimos que desarrollando esto que daba x0 y0 xy igual a x0 y0 más dx dy por t y que podías separar la x con la x y te quedaba que x era igual a x0 más dx por t y era y0 más dy por t de modo que si yo te daba un punto vamos a suponer que te doy el 1,3 y un vector director por ejemplo el 2,4 podría sacar la ecuación del recta en forma paramétrica como x igual a yo es que lo pongo así tardo menos pongo aquí t, pongo aquí t aquí el punto y aquí el vector director y para sacar puntos de la recta lo único que tenía que hacer era despejar t o sea darle un valor a t por ejemplo menos 2 y salía x que sería 1 menos 4 menos 3 si lo quieres dibujar se lo das tú y si te vale y varía menos 2 menos 5 este sería un punto de esa recta si le doy a t el valor 1 me sale otro punto de la recta 3 7 vale esta era la paramétrica luego estaba la como era vectorial paramétrica la continua despejando t de aquí si despejas t de la primera te queda que t es x menos x 0 partido de x y de aquí t es igual a i menos i 0 partido de i si igualo esto con esto me queda esta es la ecuación continua de la recta de modo que en esta que hemos puesto aquí quedaría x menos 1 partido 2 e i menos 3 partido 4 como? por sacar dos puntos cualesquiera para que sepas como se sacan si te dan esa forma no depende si te peden que dibujes la recta tienes que sacar al menos 2 pero esto es como ejemplo para que veas para que sirve la t esta ecuación continua está muy bien pero a mi no me gusta a mi me gusta la la implícita me mola más como saco la implícita esta es la continua para sacar la implícita paso el 4 aquí multiplicando y el 2 al otro miembro multiplicando y me queda 4x menos 4 igual a 2y menos 6 y ahora lo paso todo al primer miembro me queda 4x menos 2y más 2 igual a 0 esa es la implícita y por último la explícita es despejarla ¿cómo despejo la y? la paso para allá me queda 4x más 2 igual a 2y paso el 2 dividiendo me queda que y es 2x más 1 y vale 2x más 1 y vale 2x más 1 y y más 2x más 1